El síndrome hemolítico urémico atípico, YUA, es una enfermedad ultra rara que afecta principalmente a los riñones. Se produce cuando una serie de proteínas del sistema inmune, denominada sistema de complemento, se activan indebidamente o en exceso. El YUA daña fundamentalmente a los riñones y estos, al funcionar mal, pueden a su vez afectar a otros órganos como el cerebro, hígado, corazón, pulmones y sistema gastrointestinal. El diagnóstico puede llevar meses de atención con el paciente hospitalizado. Diálisis a largo plazo y un drástico cambio en el estilo de vida. Todo paciente diagnosticado debe hacerse un estudio genético inmunológico del complemento. El 50% de los pacientes tienen una mutación genética identificable. El tipo de alteración condiciona la evolución, el tratamiento y las expectativas de éxito de un posible trasplante renal. Es una enfermedad genética. Es más frecuente en la infancia, pero también puede aparecer durante la vida adulta. Dos casos por millón de habitantes. Síntomas, disminución del volumen de orina, cansancio, hinchazón, vómitos, validez, fiebre, diarrea. Debido a la rareza de esta enfermedad, muchos médicos nunca han tenido experiencia en el tratamiento de un caso de YUA. YUA, nefrólogos, hematólogos, hepatólogos y pediatras son los primeros grupos de doctores que deben estar bien informados y ser capaces de diagnosticar el YUA de forma rápida. Si bien no hay cura para la enfermedad, los nuevos inhibidores del complemento han demostrado eficacia y seguridad en el tratamiento del YUA tanto en adultos como pediátricos.